Sensiblemente tenemos que comunicar que ha subido la cantidad de casos, tenemos 61 casos confirmados positivos. 61 casos de hoy día, sumados algunos 9 que nos llegaron tarde en la noche de la noche. O sea, son 52 casos de hoy día. Bien, confirmados llegamos a sumar 446 casos positivos, sospechosos 93, contactos directos son 1.214 que tenemos registrados, están descartados por laboratorio 1.705 personas, se han recuperado 23, mañana daremos noticias porque ya no hubo manera de hacer un celeramiento de los casos descartados. Y tenemos 19 fallecidos en total, hoy día no hubo ningún fallecido. Son del sexo masculino 232, del sexo femenino son 214. Los casos se reportan del torno, que es el primer caso que tiene, tiene 1. La guardia, 4. Montero vuelve a subir con 19. Saavedra tiene 1. Minero entra también con un positivo. Santa Cruz tiene 24. Santa Rosa de Sala tiene 10, como veníamos advirtiendo nosotros. Y Warner tiene 1. Mayores de 60 años tenemos 9. En terapia intensiva 19. Y en tubados tenemos 12 en los diferentes hospitales de la caja y nuestros y en las clínicas privadas. El comentario aquí es que nos está dando mucho más pacientes las provincias. El señal de que siguen apareciendo porque no está funcionando bien la cuarentena, porque no se están tomando las medidas de prevención, porque la gente no se está cuidando y está confiada y se está contagiando. Ya sabemos nosotros que estamos en un contagio comunitario y esto nos está mostrando una elevación de la curva no esperada. Y vamos a ver si mañana se mantiene esta tendencia o vuelve otra vez a su liga normal. En terapia intensiva se encuentra 19 personas, de las cuales 12 están entubadas. Y tenemos el caso 95 de 9 años, tenemos el caso 410 de 3 años, tenemos el caso 421 de 6 años, el 422 de 12 años, el 424 de 9 años, el 427 de 10 años y eso serían todos los menores que tenemos en este momento. Tenemos pacientes recuperados, pero no los tenemos en registro porque la mesa de trabajo ha estado trabajando en 61 casos, identificando, poniendo este reporte, poniéndole el lugar, de dónde son, quiénes los captaron. Es un trabajo intenso epidemiológico y lo hemos dejado para mañana en el reporte sobre el descartador. ¿Las edades, doctor, son jóvenes de la mayoría o de tercera edad? Solamente tenemos nosotros mayores de los años 9 de los 61.